Esta podría llegar a ser la manera más económica para enviar y recibir dinero de otros países con comisiones bajitas. Y no solamente desde Colombia. Estoy hablando de Vita Wallet y en este video vamos a ver los puntos que más nos interesan sobre esta aplicación y cómo podríamos aprovecharla al máximo. Esta aplicación está disponible en Colombia, pero también se puede descargar desde otros países y este es un detalle que nos debería interesar, ya que la aplicación tiene, digamos, que algunos beneficios para enviar dinero entre usuarios. Usuarios que tengan la aplicación. Por acá les voy a dejar la lista completa de los 13 países donde uno puede descargar esta aplicación y utilizarla y así conectar los envíos de dinero muchísimo más rápido y ya les voy a explicar todo esto, no se vayan a preocupar. Recuerden, emprendedores, que si les gusta esta aplicación, abajo les voy a dejar mi enlace por si quieren descargarla por allí. Ahora, luego de que te verifiques, en el caso mío yo ya me verifique y en este momento yo ya puedo enviar dinero. Así que las voy a mostrar ahora sí las cosas que más me llamaron la atención. Entonces, en la primera parte, una de las cosas que más me gustaron fue la facilidad de recarga. Si vamos por aquí, en la aplicación les voy a mostrar las opciones que nos deja. En este caso, vamos a tener la recarga por cuenta de ahorro y aquí aparece Nekio en Colombia. En el caso de que no tengas alguna de estas dos, pues también puedes utilizar PSE. Ahora, en estos momentos la app no cobra ninguna comisión por la recarga. Por acá te voy a mostrar. Por ejemplo, voy a poner una recarga de 2 millones de pesos y como ustedes pueden ver, acá sale que no cobra comisión, sale 0% de comisión. Pregunta importante, ¿cuánto tiempo se demora el dinero en verse reflejado dentro de la aplicación? Bueno, en este caso yo hice una carga con Neki y se demoró 4 minutos aproximadamente. Ahora sí, a lo que venimos, vamos a ver cómo es que se hace el envío y la recepción de dinero dentro de la aplicación. Si nos vamos por aquí abajo, vamos a ver que nos sale dos opciones, transferencias de dinero y vitausuarios. En la primera, en transferencias de dinero, pues aquí es donde tú vas a poder enviar dinero a casi cualquier banco del mundo. O sea que el envío va a ser de tu aplicación hacia un banco, no hacia un vitausuario. Ahorita vamos a ver la segunda opción. Y aquí abajo, si tú quieres, pues vas a poder cotizar tu envío en caso de que quieras compararlo con otras aplicaciones. En este caso, pues aquí simplemente vamos a elegir el país al cual yo quiero enviar el dinero. Luego de eso, pues vamos a hacer un ejemplo de enviar 4 millones de pesos a Estados Unidos. Y aquí abajo nos va a salir el monto completo que va a recibir el usuario en su cuenta. También para tener en cuenta, y algo que me llamó la atención, es que aquí abajito van a ver la tasa de cambio que se está utilizando en la aplicación. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque al día de hoy, esta aplicación no está cobrando una comisión adicional a la tasa de cambio. Si vemos por aquí, en el tarifario nos dice que todas las comisiones están incluidas dentro de la tasa de cambio. Entonces, el mismo dinero que me están mostrando aquí es el mismo dinero que va a recibir mi usuario en el otro país. No van a ser ninguna resta. He visto otras aplicaciones donde sí cobran una comisión adicional. Ahora, si seguimos viendo la información, también por aquí abajito nos dicen cuántos días a veces va a tardar el envío. Y en este caso, pues va a ser un día hábil. De hecho, yo hice una prueba pequeñita enviándole un monto de dinero a un usuario que está en Estados Unidos. Y ya les voy a explicar paso a paso. A ver cómo me fue con eso, ¿no? Ahora, hablemos de otra cosa chévere. Y es cómo podemos ahorrar dinero utilizando esta app al enviar o recibir de otro país. Y es la parte que les hablé anteriormente donde dice Vita Usuario. Pues bueno, resulta que dentro de esta app vamos a poder recibir dinero tanto en pesos como en dólares. Y de hecho, vamos a tener una dirección para cada una de la billetera. Si vamos por aquí, pues simplemente vamos a copiar esta dirección y se la vamos a compartir al Vita Usuario que está en otro país. Ahora, esa persona que está en otro país entra a esta opción, pega mi dirección y simplemente entra a cotizar el envío. En este ejemplo, también vamos a cotizar un envío en dólares, así como en nuestro anterior ejemplo. Pero esta vez vamos a hacer el envío hacia Perú. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta ocasión el envío va a ser directamente hacia mi amigo, no a un banco. Entonces, en este caso vamos a cotizar 4 millones de pesos también en dólares. Y como ustedes pueden ver, sí sale un poco más económico. Y por acá también nos sale otra diferencia y es que este envío no nos va a durar un día hábil para llegar, sino que va a llegar inmediatamente. ¿Por qué? Porque se está enviando de Vita Usuario a Vita Usuario. Y al igual que en el ejemplo anterior, la comisión tan solo va a estar incluida dentro de la TRM. Algo que les súper recomiendo es que coticen a diferentes horas o coticen con diferentes montos, ya que la TRM puede llegar a variar o les puede llegar a salir un poquito más económica. A veces la tasa baja. Y otra cosa a tener en cuenta, en otros países estas billeteras se pueden cargar con otros métodos diferentes al bancario. Entonces, puede que tu amigo no esté viviendo dentro de su país de origen, pero sí puede enviarte dinero como Vita Usuario. Y de esa manera se pueden ahorrar un buen monto. Ahora, hablemos de los retiros. Imaginémonos que en este momento ya me consignaron en dólares. ¿Cómo puedo retirar este dinero a mi banco? Entonces, dentro de la aplicación, aquí en enviar, nos va a salir la opción de enviar a cuenta propia. Y aquí se va a retirar directo hacia el banco. Por acá nos van a salir las opciones de los bancos que tenemos. Y como ustedes pueden ver, están casi todos los bancos. Lo elegimos y por acá ponemos el número de cuenta y afiliamos el banco. ¿Cuánto es lo mínimo que nosotros podemos retirar de Vita Wallet a nuestro banco? Son 50 mil pesos. ¿Y cuánto nos va a valer este retiro? Pues normalmente el retiro tiene un costo de 3 mil a 4 mil pesos, ya que hay que sumarle el IVA. Y esto lo vemos por acá en el tarifario. Ahora, los límites. ¿Cuánto dinero vamos a poder mover diario dentro de esta aplicación? Lo máximo son 5 mil dólares. Y algo a tener en cuenta también es que los retiros y los envíos van sumados al límite. Entonces, lo máximo que puedes llegar a mover dentro de la aplicación diario son 5 mil dólares. Se puede llegar a mover más, pero ya directamente ustedes se tienen que comunicar con un mail que les voy a dejar abajo en la cajita de información en caso de que lo necesiten. Y ahora sí, hablemos un poquito de la seguridad dentro de la aplicación. Y luego les muestro el ejemplo que hice al enviar dinero a Estados Unidos. Entonces, en cuanto a la seguridad de los envíos, según Vita Wallet, todos los envíos están encriptados. Entonces, esto lo protege de terceros. Y en cuanto a quién vigila la app, pues bien, dentro de Colombia, Vita Wallet está afiliada a la Cámara de Comercio de aquí de Colombia. Y está afiliada como Vita Colombia SAS. Y envían o reportan información a la WIAF, que viene siendo la unidad de información y análisis financiero. En sí, ellos vienen siendo una startup que lo que hace es proveer el servicio de plataforma para gestionar pagos en línea. Así que, por ahora, ustedes pueden utilizar esta aplicación para enviar o recibir dinero, más no para ahorrar. Entonces, ahora sí que conocen la aplicación, ahora vamos a probarla a ver cómo nos va. Y en este mismo video, pues vamos a ver cuánto tardó el dinero en llegar al otro país. Entonces, para iniciar, pues vamos por aquí a enviar y vamos a coger la ruta de transferencias. Como le voy a enviar el dinero a un amigo que está en Estados Unidos y va a ser a una cuenta de ahorros, pues tiene que ser por esta opción. Ahora se le dice la moneda a la cual se le va a hacer el envío, que en este caso, pues es a Estados Unidos. Y luego ponemos cuánto dinero quiero enviarle. Ahora, aquí hay un detalle súper importante que también se los había comentado. Y es que la TRM cambia dependiendo del monto que nosotros queremos enviar. Si queremos enviar un monto muy pequeñito, pues la TRM va a ser un poco más costosa. Pero al enviar un monto más generoso, pues la TRM va a cambiar. Y recordemos que el costo total del envío, pues va a estar incluido dentro de la TRM. Así que bueno, pues podemos jugar con algunos montos y ver cuál monto nos conviene más. Ahora, en mi caso, como es un ejemplo, pues vamos a enviar un monto mínimo y le ponemos enviar. Entonces, si se lo estamos enviando a una empresa, pues le ponemos corporativo. Pero si es a una persona, le ponemos individual. Y apenas nosotros terminemos de hacer este proceso, le va a llegar una notificación a su correo electrónico. Y vamos a llenar los primeros datos y le ponemos siguiente. Por acá, dentro de ID, se puede también poner el pasaporte o la identificación. Yo utilicé el pasaporte y funciona. Luego de terminar de llenar todos estos datos, le ponemos siguiente. Y lo que nos va a salir es una confirmación de envío con todos los datos. Aquí, lo que yo les recomiendo que ustedes pueden llegar a hacer es agregar a su amigo como favoritos. Entonces, simplemente le pican por acá, le ponen un nombre y le ponen agregar. De esa manera, la próxima vez no tienen que volver a llenar todos estos datos. Ponemos confirmar el envío. Y acá, dentro de estos enlaces, pues vas a poder rastrear tu envío para ver en dónde va. Ahora, si volvamos a la aplicación, pues aquí vamos a ver que el envío ya quedó en el historial. Y por acá se puede llegar a seguir el envío. Y aquí sale toda la información. Ahora, dentro de la aplicación me decían que este envío iba a durar un día hábil. Y efectivamente, eso duró. Por acá mi amigo me envió el pantallazo de la recepción del dinero. Y como ustedes pueden ver, llegó el mismo monto. No se descontó absolutamente nada. Y el único costo que yo pagué, pues sería lo de la TRM. Así que la app me funcionó bien a mí. Igual, si ustedes tienen dudas, la pueden dejar en los comentarios. Esta fue mi experiencia con esta aplicación. Por ahora, les voy a mandar un abrazo, emprendedores. Re chonchón para todos. Déjenme saber cómo les fue con la aplicación. Y recuerden que abajo les voy a dejar mi enlace. Por ahora, emprendedores, como siempre, no siendo más. Espero que tengan un muy buen día. Chau, chau.